Velocidad, resistencia, precisión. Sin duda alguna, características que hicieron de este jugador uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol mexicano. Hablemos del Cabrito Arellano. José de Jesús Arellano Alcocer. Nació en Monterrey, Nuevo León, un 8 de mayo de 1973. El Cabrito empezó a jugar desde los 5 años de edad. Su pasión siempre fue jugar al fútbol. Pero fue hasta el año de 1992 cuando el técnico del club de fútbol Monterrey, Miguel Mejía Barón, lo observó en un juego contra las reservas del club. Y al ver su forma de juego, le invitó a unirse a dicha institución. Debutando profesionalmente el 5 de febrero en un empate 1 a 1 contra el Puebla. Jugador emblemático de los rayados del Monterrey, donde estuvo la mayor parte de su exitosa carrera, con excepción de las temporadas 1998 a 1999 y 1999 al 2000, donde jugó con las chivas rayadas del Guadalajara. Con el equipo de sus amores, los rayados, logró el campeonato de fútbol mexicano en el clausura 2003 con el técnico Daniel Pasarela. Era tanta su calidad futbolística que aportó para los siguientes torneos Apertura 2004, Apertura 2005, torneos que no se lograron campeonar, pero sí se llegaron a ambas finales, terminando como subcampeones. El Cabrito era un superdotado, mediocampista con gran talento y rapidez, características que lo llevaron a ser seleccionado de México, participando en dos Copas del Mundo, Francia 1998 y Corea Japón 2002. Después de este mundial, fue contactado por el club italiano El Chievo Verona, pero Arellano decidió seguir en el club que lo vio nacer. El Cabrito cuenta con el récord de más clásicos jugados contra los Tigres, esto con 30 partidos. Junto con Luis Pérez, son los únicos campeones en la historia del club, con los títulos 2003, 2009, 2010 y el campeonato de la CONCACAF de la Liga de Campeones del 2010-2011. El Cabrito jugó 15 años al fútbol y puso fin a su exitosa carrera el 12 de mayo del 2011. Actualmente, desgraciadamente, el Cabrito sufre de una acusación legal y se dice que cuenta con una orden de aprehensión. También se comenta que se encuentra amparado ante tal situación. ¿Tú lo recuerdas? Este fue el Cabrito Arellano. Es momento que dejes en la caja de comentarios tu opinión. También es tiempo de que te suscribas y compartas. Regálame un like, lo cual me ayuda bastante. Quiero agradecer a esos suscriptores que se han unido a este canal. Su canal. Estoy seguro que pronto llegaremos a los 400 suscriptores. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto. Adiós. Adiós.